Todo sobre Lilia Martín. ¿Cómo te va, Lilia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Igualmente. La mandamás de Luz y Fuerza. Bueno, pasamos momentos difíciles tiempo atrás con lo ocurrido, con tu antecesor y el querido amigo, Juan Cochica. La verdad que fue un momento difícil porque convivimos mucho con él. Vos, sobre todo, has convivido todo. Pero hay que seguir, hay que avanzar, hay que seguir adelante. Hay que seguir lo gremial, venís con las ideas nuevas. ¿Cómo te encuentras ahora ya con el ímpetu, digamos, de las cosas nuevas de lo gremial? Así es. Bueno, primero sí, muy duro lo que pasó con Juan. Si bien él estaba un poquito enfermo en el último tiempo, pero era un hombre que seguía todos los días con la misma fuerza, el mismo ímpetu, como vos dices, en la gestión gremial, era un hombre que si bien tomó la decisión el año pasado de no estar más al frente del gremio, seguía estando con nosotros, era nuestro líder durante 40 años y nuestro líder natural ahora, nuestro órgano de consulta total y absoluto. Así es que la verdad que es muy duro. Pero si hay algo que Juan José Chicas nos transmitió, justamente como el gran maestro que hemos tenido, en el caso particular mío, 40 años, desde muy joven, que ingresé a la juventud sindical del sindicato, fue justamente esa templanza, ese poder de decisión, las convicciones, ante todo, un tipo que nos enseñó a tener sueños objetivos e ir detrás de ellos, e integrar, creo que una de las grandes virtudes que tuvo Juan fue justamente hacer grandes equipos de trabajo en esos 40 años que él estuvo al frente del sindicato, y bueno, hemos llegado a la conducción del gremio con dirigentes que integran un gran equipo de trabajo, si bien yo estoy al frente, las áreas fundamentales del sindicato de primera línea están dirigidas por gente que ya tiene experiencia en los temas, como es el área de salud, el área gremial, la parte de hacienda, son neurálgicas en una institución como la nuestra, con una gran infraestructura, así es que estamos con el dolor de no tenerlo a Juan, pero siempre con su legado al frente, llevando al frente la institución. Pero además, a ver, él era un soñador nato, o sea, innato era soñador, soñaba, sentarse a charlar con él era buenísimo, podías no compartir los sueños, pero siempre te contaba uno nuevo, o del mismo le agregaba un paso más, pero digamos, hoy hay una realidad, ¿no? Hay una realidad en donde la situación macroeconómica de la Argentina no está bien, ¿bien? Ahora, eso influye en los trabajadores fundamentalmente, que no son los principales perjudicados, porque los trabajadores informales o los no trabajadores son los peores, digamos, ¿no? Por lo menos los tuyos, vos vas y peleás una paritaria, lo que hay que estar en negro no tiene nada, estamos en una situación complicada en la Argentina, por lo tanto requiere de las instituciones de MIA, es una mayor responsabilidad, mayor fuerza, mayor, recién hablamos, busca de equilibrio, ¿bien? Así es, Luz y Fuerza es un gremio, por sobre todas las cosas de diálogo, es un gremio que tiene un convenio colectivo de trabajo, de la actividad, que se ha ido allornando a los tiempos, y ese es nuestro padre nuestro, digamos. Así es que, en base al convenio colectivo de trabajo, donde está totalmente delineada cómo es la tarea en la actividad eléctrica, con sus diferentes aristas, ¿no es cierto?, en la parte de generación, de distribución, de comercialización, ahora con las energías limpias, la energía solar, digamos que nosotros tenemos esa referencia, vamos tras de eso, y obviamente la paritaria tiene que ver con la situación actual, siempre buscando que el trabajador tenga un salario digno y que esté por encima de la inflación. Ahora, el tema es, has dicho una palabra que es muy interesante, que no todo sindicalista la dice, que es allornarse a la realidad actual. Eso significa tener un movimiento, que el convenio colectivo vaya movilizándose en búsqueda de no perder beneficios, digamos, no perder derechos, no perder realidad, pensando en que hoy donde estaba una persona hay un robot, ¿está bien? O sea, es muy bueno, no se dice mucho los sindicatos. Exactamente. Ustedes se han allornado. Bueno, el convenio colectivo de trabajo es del año 75. Sí. Hay algunas partes de la actividad que increíblemente son tal cuales, lo pensaron quienes hicieron el convenio en el año 75. Pero lógicamente se ha tenido que ir a allornar con la reconversión de la mano de obra, por ejemplo. Como vos dices, a medida que la tecnología va avanzando, es necesario adecuar algunas tareas, las jornadas laborales, bueno, fundamentalmente adecuarse... La polifunción, porque antes, la verdad que la monofunción antes era válido, hoy es... Sí, sí, si bien nuestra actividad, digamos, por ahí requiere de actividades muy específicas, de una preparación específica, pero bueno, lo que nosotros hacemos a través del convenio, porque está ahí también, es la formación profesional y técnica de los trabajadores para ir adecuándonos a los avances tecnológicos. Bien. Si nosotros no acompañamos a los trabajadores en estos avances tecnológicos... Es como que lo desamparas, por eso te decía, hoy los sindicatos tienen más responsabilidad que nunca. Exactamente, sí, nosotros para eso tenemos herramientas. Justamente hoy he estado en una entrega de certificados de un convenio que se hizo con la C-City, el CEN número 18, donde justamente lo que se ha hecho es una capacitación para energías, instalaciones domiciliarias de energía fotovoltaica. Ah, mira vos. Es algo, digamos, que nuevo para nosotros, nosotros ahí hemos capacitado a trabajadores que actualmente están insertados en el mercado laboral, trabajan en las diferentes empresas eléctricas, les interesó capacitarse en estos temas, y también hemos capacitado chicos que están, chicos y chicas, que están en la bolsa de trabajo del sindicato. La bolsa de trabajo es algo que también prevé nuestro convenio, que son los hijos de trabajadores, de los cuales tenemos un registro, bueno, que los postulamos para trabajar en la actividad cuando se producen vacantes. Así es que un poco... Era muy clásico eso. Sí, sí, no. En la vieja agua y energía era muy clásico. Exacto, sí, sí, no, a día de hoy nosotros lo defendemos mucho porque es de alguna manera asegurarle al trabajador que sus hijos, así como el convenio también prevé las becas para que ellos estudien la primaria, la secundaria, la universitaria, también prevé la posibilidad de que tengan un puesto de trabajo dentro de la actividad aquel que quiera seguir la carrera eléctrica, ¿no es cierto? Bien, bien. Es un poco dejar la tranquilidad a tu afiliado que se jubiló y le dejar la tranquilidad que su hijo tiene por venir, ¿no? Y sí, nosotros, la gente de mi generación todavía un poco cree en eso, en asegurarle a los hijos un puesto de trabajo. Por ahí hoy los jóvenes tienen una mentalidad distinta, a lo mejor los jóvenes ingresan a una empresa y no están convencidos que se van a jubilar ahí. No, no, se van. Y sí, bueno, aparece una mejor oportunidad. Pero bueno, la responsabilidad nuestra como institución es que esto se mantenga, que lo podamos formar principalmente. Normalmente tenemos una herramienta a nivel nacional educativa que es Fundaluz. Es una fundación dedicada a la formación técnico-profesional en lo administrativo, en la actividad eléctrica, desde un peón cuando se inicia hasta un gerente, digamos que prevé todo un... Hay dos puntos en los cuales la situación como la que estamos viviendo hoy, los trabajadores, uno quizás no la usen tanto, pero el sindicato debe aparecer para contener que la social, por ahí el trabajador no tiene que ir al camping, pero lo necesita, o sea, y el gremio debe darle más para que vaya, y el otro lado es la salud. ¿Cómo estamos ahí? A ver, empecemos por lo social. Dale. Nosotros, bueno, tenemos tres complejos, que es Palmar del Lago, Paraíso y Parque Norte. Palmar del Lago es un complejo que está en el Perilago, que bueno, hoy por hoy no nos da las prestaciones que teníamos hace unos años por el problema de la emergencia hídrica, pero bueno, hay dos piscinas y el afiliado nuestro, digamos, puede acceder. Obviamente en esta época estamos en tareas de ponerlo a punto para la temporada, una cuestión, la verdad, muy difícil. Sí. Muy difícil, muy puesta arriba porque es un camping que está abierto a la comunidad y bueno, al no tener el lago, la verdad que es difícil los recursos. Paraíso es un camping que está abierto todo el año, que también prevé, digamos, una actividad en temporada con todo lo que es piletas, colonia de vacaciones. La idea de este año es arrancar con algunas colonias para adultos, tal vez no todos los días, pero le estamos dando mucha importancia al adulto mayor porque vimos cómo la pandemia afectó al adulto mayor. Esto de que se quede en su casa, que no tenga esas ganas, digamos, de salir, estamos propiciándolo a través del sindicato. Hemos hecho un campeonato de fútbol, hemos hecho jornadas. Además hay que ser buen sembrador porque para allá vamos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Mira, hay una frase que siempre la recuerdo de Juan. Juan, cuando por primera vez estuve de permiso gremiado en el gremio, me dice, te vas a hacer cargo de la farmacia. Y yo lo miré así como diciendo, bueno, este, pero mucho de este negocio, es fácil, me dice, tenés que atender a los demás como te gustaría que te atiendan a vos el día que estés del otro lado al mostrador. Y realmente en el gremio esta condición de la empatía y la humildad que tiene que tener el dirigente es lo que se pone en cada una de las áreas todos los días. Y bueno, y la salud, por sobre todas las cosas. El tema es que, bueno, también estamos en una situación económica tan complicada donde hoy los médicos se han agrupado, cada uno con colegios por especialidad, tienen sus propios valores, a veces estamos negociando dos veces por semana, la verdad que es una locura, la verdad que se nos ha puesto muy cuesta arriba, hoy convenimos valores y mañana tenemos el problema del plus, porque por ahí no se ponen de acuerdo entre los médicos, bueno, es un tema complicado, la verdad que la salud es un tema que se nos está complicando por este tema del plus, porque nuestros afiliados pagan una obra social, tenemos un plan especial que es un plan diferenciado por el cual tenemos prestaciones muy por encima del PMO, entonces cuando el afiliado va y tiene que pagar un plus, se complica, aparte porque a veces no tiene la plata, somos trabajadores que hacemos los numeritos muy finitos cuando cobramos el sueldo y si de golpe tienes un problema de salud y tienes que ir a pagar un plus, la verdad que... No, pero además esto de lo pagué, vengo pagando siempre, cuando lo utilizo no me sirve. Exactamente. Porque ese es el criterio, bueno o malo, no sé, porque depende del momento, depende de las circunstancias, pero la realidad dice que por ahí los costos tuyos como obra social no alcanzan con lo que cobro, esto es una complicación interesante. Sí, sí, mira, en salud siempre los recursos son escasos y las necesidades múltiples, es decir que todo lo que ingresa como aporte del trabajador a la obra social, nosotros tenemos una obra social nacional, que es la obra social Osfatlis de Luz y Fuerza, la federación el último año le puso sobre los aportes de los trabajadores 1.300 millones de pesos para que nosotros podamos tener una prestación de primera calidad del nivel de cualquier prepaga, digamos. No alcanza con el aporte del trabajador. ¿Y en los acuerdos paritarios ustedes no piden esfuerzos extraordinarios a los trabajadores o a los empleadores? En los acuerdos paritarios no, el acuerdo paritario, con algunas empresas tenemos nosotros un aporte que es un plan de desarrollo social, que lo hemos estado usando justamente para esto, para la salud, no es específicamente para eso, pero si es necesario lo hacemos, aparte tenemos un coseguro asistencial que es voluntario, por el cual los trabajadores, en el caso de Luz y Fuerza aportamos un 3% más. Bien. Y bueno, esto nos permite, digamos, tener una prestación prácticamente al 100% en todo y mejorar, por ejemplo, la prestación odontológica, que es un tema donde las obras sociales están, la obligación que tienen por PMO es muy acotada. Entonces, nosotros con el coseguro la verdad que le mejoramos considerablemente al trabajador. Pero hay dos cosas que, las dos cosas que tomé, donde yo digo los gremios deben ser más responsables y en este momento son dos identificadores que a ustedes como sindicato siempre los ha tenido arriba. La parte social, fíjate vos que me hablaste de tres predios, no cualquiera tiene tres predios, hay algunos que no tienen ninguno, y me hablaste de la salud, y la salud lo de ustedes es ejemplo, no hay inconveniente de salud, ¿no? Es decir, evidentemente estos dos parámetros son para ustedes muy importantes, lo demuestran la actitud, la acción. Sí, 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 es una política del sindicato, de la conducción, la salud, ante todo, sobre todo del adulto mayor, que es cuando más necesitamos de los servicios de salud, fue una política nuestra, nosotros tenemos la obra social, como te digo, tenemos un coseguro, tenemos farmacia sindical, donde el afiliado tiene, aparte de los descuentos normales que te hace la obra social, tiene un descuento de los medicamentos por coseguro, y un 20% adicional por pagar el medicamento de contado. Y tiene el servicio de domicilio, obviamente, que es una cosa que en la pandemia, por ejemplo, se tomó la decisión de llevarle el sindicato a la casa, la gente, de tener una moto, pasamos a tener tres, y bueno, y el sanatorio, el sanatorio San Juan, el edificio es nuestro, y tenemos con ellos, aparte del alquiler, un convenio diferenciado en prestaciones, donde el afiliado de Luz y Fuerza, digamos, tiene una prestación preferencial, y tenemos una mejora en los valores, digamos, de las prestaciones con la obra social. Y el sanatorio se ha convertido en un ejemplo, digamos, ¿no? La verdad que es muy interesante, muy bueno. Como empresa de salud, están, podría decirte, en el primer nivel de la provincia. Sí, 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 muy bueno, muy bueno que trascendan, realmente muy bueno. Y la verdad que es una gente que ha estado toda la vida en la salud, y que son gente que ha invertido muchísimo en el sanatorio para tener la mejor calidad de prestación. Invertido en todo sentido, infraestructura, capacitación, nivel de prestación de calidad. La verdad que nosotros como gremio tenemos que decir que hemos tenido una gran suerte de encontrar gente del otro lado que piensa como nosotros y que atiende a la gente nuestra como uno espera. ¿Qué desafío, Lilia? ¿Qué desafío tenés? El momento difícil. El momento difícil es difícil ponerse desafíos. ¿Qué desafíos tenés? Y el desafío es, en un momento tan difícil como este, la unidad del gremio sobre todas las cosas. La sociedad está muy difícil. Venimos de tiempos muy difíciles. Ahí en la puerta, antes de entrar, conversaba con un chico que ha estado antes acá con vos. Sí, con Miguel Caruso. Y hablábamos de que este parecía un año que íbamos a tener una elección en mayo y otra en octubre, y nos pasamos el año de elecciones con una inflación grande. Entonces, la gente, digamos, no está fácil. Entonces, la responsabilidad como institución nuestra es contenerla, mantenerlos unidos detrás de una conducción que siga siendo confiable, donde lo que la conducción proponga, la gente tenga la confianza de que es lo mejor. Es lo que, digamos, venimos haciendo desde hace un tiempo y por eso este cambio de conducción también lo pusimos a consideración de la gente y fue apoyado con un 100% de los votos. Entonces, el mayor desafío es el compromiso que hemos asumido. Cumplirle a la gente, tener la mejor prestación en salud, formar dirigentes. Este es un compromiso que hemos asumido como conducción. Necesitamos una juventud comprometida. Necesitamos que el afiliado que recién ingresa a Luz y Fuerza sepa que es un gremio con una historia, que nada fue más que lo que ahí se hizo es porque hubo gente que desde hace 70 años se propuso ser un paraguas protector para la familia de Luz y Fuerza en todo sentido y fundamentalmente defender los derechos del trabajador. Lilia, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es lindo conversar con vos porque siempre tenés ese optimismo, esas ganas de hacer y querer, pero fundamentalmente hay algo que es muy importante y uno tiene, lo decía Juan Domingo Perón, uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde vas y tus raíces siempre las ponerás bien alto y eso es muy bueno, habla muy bien de vos. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho la invitación. No, por favor, y saluda a toda la gente. Bueno, nosotros nos volvemos el lunes que viene y como lo dijo Lilia, hemos votado tantas veces que ya hablar de política, la verdad que es un poco cansador, pero hay que seguir hablando y hay que seguir participando.